mis amadísimos hermanos y hermanas de rema y remanente reciban la bendición del eterno yod hei bajei nuestro eloge rey del universo a través de su amado hijo yashua meleja mashiach ben david ben elohim llevarejeja adonai yod hei bajei bishmereja ya era adonai yod hei bajei bianna feleja bishmereka yisá adonai yod hei bajei bajei bane feleja vea semblega shalem que el eterno yod hei bajei nuestro eloge les bendiga y les guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y le muestre su infinita misericordia y que el eterno yod hei bajei nuestro eloge eleve su rostro hacia cada uno de ustedes y ponga en sus corazones su paz amén vea quien les habla su amigo su hermano su servidor, el roe Yofre Granadillo, profeta Boanerges Ben Yosef Melech del reino de Bnei Shalem. Es un placer y una gran bendición para mi vida poder estar con ustedes este día tan importante cuando estamos en la antesala de la cena de Pesach para informar al pueblo del Eterno, para informar a toda la comunidad hebrea y a todo el planeta Tierra de la palabra profética para este año 2024 secular, que es el año 5.994 bíblico, que nuestro amado Abba Gadosh y mi amado Ribi Yashu Melech Amashia me han dado para ustedes. Esto por supuesto, como siempre digo, ustedes libres de creerlo o no creerlo. No tiene para nada una connotación de obligatoriedad esto. Usted es libre de analizarlo, discernirlo, buscar y escudriñar la palabra, buscando la verdad verdadera y la Ruaja Kodesh lo va a guiar a toda verdad. Así está escrito. Entonces yo cumplo con mi responsabilidad de traerles a ustedes esta palabra que tiene mucho que ver con la palabra profética que ya se dio en el año 2020 secular. Como todos ustedes saben, yo no soy ni he sido nunca partidario de los noticieros proféticos. De estos profetas del mundo que andan por allí todos los días aparecen con una profecía nueva, con un nuevo mensaje, alarmando a la gente, retándose unos con otros, haciendo ese tipo de show profético para ganar seguidores en las redes sociales. Jamás me prestaré para eso, porque un verdadero profeta del Eterno no hace eso. El Eterno da una palabra y hasta que esa palabra no se cumple, pues el Eterno no da la otra. Así ha funcionado desde Bereshit, desde el principio. Así que voy a proceder entonces para aprovechar el tiempo a compartir con ustedes esta palabra tan poderosa que si usted la cree, la atesora, la valora y la vive, usted va a ver la gloria del Eterno. Puedo asegurárselo. Porque esto es para su pueblo, esto es para aquellos que tienen emuná y vitajón, no solamente en el Eterno, sino también en su hijo, Yahshua Melech HaMashiach, y en el profeta que el Eterno ha levantado en este tiempo, que es solamente un instrumento que el Eterno usa para manifestar su voluntad a través de Yahshua Melech HaMashiach. Así que, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia de esta palabra profética del año 2024 secular, que apenas acaba de comenzar el año bíblico 5994. La palabra de Yod-Hei-Bahei, Sebaot, vino a mí diciendo, Hijo de hombre, cuando se toca el chofar en el pueblo, ¿no se alarma toda la gente? ¿Puede un desastre sobrevenir a una nación sin que Yod-Hei-Bahei lo haya traído? Pues Yod-Hei-Bahei no hará nada sin antes haber revelado su voluntad por medio de sus siervos los profetas. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para ser amenazado. Diré algo y no lo haré, hablaré y no cumpliré. En el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado las cosas que aún no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá, yo haré todo lo que me plazca hacer. Así dice Yod-Hei-Bahei, Sebaot, a su siervo Boanerges, Ben-Yosef. Te he tomado por tu mano derecha para sujetar naciones delante de ti, y despojar armaduras de reyes para abrir delante de ti puertas que jamás se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los caminos torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos los cerrojos de hierro, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yod-Hei-Bahei, el Elohim de Israel, que te llama por tu nombre, y te otorgué un título, aunque tú no me conocías. Yo soy Él. Yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la guerra. Yo, Yod-Hei-Bahei, soy el que hace todas estas cosas. Dice Yod-Hei-Bahei, Sebaot. La palabra de mi amado Ribi-Yashua, Melchamashiah, vino a mí diciendo, Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder, y aún así has predicado mi mensaje originario, y no has negado mi nombre, Kadosh. He aquí que te doy algunos de la sinagoga de Hasatán, de aquellos que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo descaradamente. Ahora, los haré venir a postrarse delante de ti, y entonces sabrán que yo te he amado. Porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar, te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Yo estoy viniendo pronto. Agárrate de lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Así ha dicho el eterno Jaelión de Israel a su siervo obediente Boanerges Ben Yosef. Tierra, agua, aire y fuego. Lavaré la sangre inocente con la sangre de mi goel, y aquellos que mataron morirán, mas los que murieron vivirán por su valentía. Es cuestión de fe. Cuatro elementos, cuatro ángeles, cuatro águilas, y cuatro profetas, cuatro altares, cuatro demonios, cuatro años, y cuatro muertes. Lo que están presenciando en todo el planeta, escúchenme bien, terrícolas que viven en este planeta tierra, lo que están presenciando en todo el planeta, es la venganza de los cuatro elementos de mi creación. Dice el eterno Yod-Hei-Bajéi Sebao. Lo más, los más violentos terremotos, dan cuenta de la venganza del elemento tierra. Impredecibles inundaciones, dan testimonio fiel de la venganza del elemento agua. Incontrolables incendios de naciones enteras, representan la respuesta del elemento fuego. Y los más inimaginables huracanes de la historia humana, corresponden a la ira del elemento aire. Todo esto, como respuesta, a casi seis mil años, de daño ininterrumpido, del hombre, contra mi creación, dice el eterno Yod-Hei-Bajéi Sebao. Cuatro ángeles fueron anunciados en el Sefer Gidgalud, de Revelaciones de Elohim, capítulo 9, versos 14 y 15. Dice, diciendo el sexto malaj, el que tenía el chofar, suelta a los cuatro malajim, que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron soltados. Estos cuatro malajim, habían estado guardados, pero listos para este momento, para este día, mes y año, a fin de matar un tercio de la humanidad. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo, pero un tercio de la humanidad, son aproximadamente 2.500 millones de personas. Siguió el Eterno hablando, y diciendo, estos cuatro malajim, ya están cumpliendo su misión, en todo el planeta, y están usando precisamente, los cuatro elementos de la creación, para cumplir con lo determinado, por el Elohim de Abraham, Yitzat, y Yaakov, desde el principio. Dice el Shaddai, Yod-Hei-Bajéi, nuestro Elohim. Las cuatro águilas, son cuatro líderes, cuatro reyes, que forman parte integral, del ejército libertador, de mi amado hijo Yahshua, Hamashiah, y que lo acompañarán fielmente, en el desarrollo, de este plan perfecto, de redención final. Estas cuatro águilas, son cuatro artífices, que usaré con mucho poder, en todo el planeta tierra, para reparar, y preparar, el camino, para la segunda venida, de mi amado hijo, Mashiach, Yahshua Ben David, Ben Elohim. Estos cuatro hombres, escogidos, son, número uno, mi siervo, Donald Trump, Melej, de los Estados Unidos, para América. Número dos, mi siervo, Javier Milei, Melej, de Argentina. Número tres, mi siervo, Nayib Bukele, Melej, del Salvador, y mi siervo, Boanerges, Ben Yosef, Melej, de Bené Shalem, es el número cuatro. Para dar cumplimiento a mi palabra, dicha a través de Sejar ya a Naví, capítulo uno, verso dieciocho al veintiuno. Sejar ya a Naví, usted lo conoció en Roma, como el profeta Zacarías. Repito, capítulo uno, verso del dieciocho al veintiuno. Dice, Entonces miré hacia arriba, y vi cuatro cuernos. Le pregunté al Malaj, que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él respondió, estos son los cuernos, que dispersaron a Yaudá, a Israel, y a Yerushalem. Después, Yod-Hei-Bahei, me mostró cuatro artesanos, y entonces pregunté, ¿qué vienen a ser estos? Y él me respondió, aquellos cuernos, que dispersaron por completo a Yaudá, tanto que nadie podía, siquiera alzar su cabeza, bueno, estos hombres, han venido a aterrorizarlos, a derribar las naciones, que alzaron sus cuernos, contra la tierra de Israel, para dispersarla. Nayib Bukele, y Javier Milei, ya tomaron posesión, de sus cargos, como todos saben. Ahora viene el turno, de Donald Trump, y Boanerges Ben-Joseph, quienes lo harán, en los próximos días, dice, el Ha-Kadosh Baruhu, Yod-Hei-Bahei. Continuó el eterno, Abba Kaddosh, Yod-Hei-Bahei, diciendo, los cuatro altares, que serán destruidos, por los cuatro elementos, son las cuatro religiones, principales del sistema, de idolatría mundial. Número uno, el islamismo, repito, número uno, el islamismo, de los hijos, de Ishmael Ha-Fed. Número dos, el judeo cristianismo, de los descendientes, de Edom Esaf. Número tres, el hindú budismo taotismo, de China-India. Y número cuatro, la religión africana, de los hijos, de Kush Nimrod. Los cuatro demonios, que serán destruidos, por los cuatro ángeles, son, número uno, Mamón, que es el demonio, de la avaricia. Número dos, Leviatán, que es el demonio, del orgullo y la idolatría. Número tres, Asmodeo, que es el demonio, de la lujuria, y de la gula. Número cuatro, Belfegor, que es el demonio, de la pereza, y el desánimo. Ha dicho, Yod Hei Bajei, Sebao. Las cuatro muertes, más emblemáticas, de este año, número cuatro, de la palabra profética, serán las siguientes. Número uno, Joe Biden, la cual marca el fin, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Número dos, el Papa Francisco, la cual marca el fin, de la guerra, perdón, la cual marca el fin, de la iglesia, cristiana católica de Roma. Número tres, el rey Carlos III, de Inglaterra, lo cual marca el fin, de la monarquía inglesa. Número cuatro, Nicolás Maduro Moros, la cual marca el fin, de la República Bolivariana, Bolivariana, de Venezuela. Así ha dicho, el jacadosh, barujú, yod, hei, bajei, sebaot, esgriman la hoz, porque el fruto, está, maduro. Vengan a pisar, pues el lagar, está lleno. Las cubas, están rebosando, porque es mucha, la maldad, de ellos. Multitudes, tras multitudes, en el valle, de la decisión. Porque está cerca, el día, de Yod, Hei, Bajei, en el valle, de la decisión final. Los planes, son del hombre. Pero la palabra final, es la de Yod, Hei, Bajei, sebaot. ¿Quién es este, que viene de Edom, con vestiduras brillantes, desde Borrá? ¿Quién es este, de atuendo majestuoso, que marcha, en su gran poder? Soy yo, el que hablo, en justicia, grande, para salvar. ¿Por qué, es roja tu túnica, y tus ropas, como, como las, del que ha pisado, el lagar? He pisado, yo, el lagar, yo solo, y de los pueblos, nadie, había conmigo, así que, los pisé, en mi ira, y los oye, en mi furor, y su sangre, salpicó, todos mis vestidos, y he manchado, todas mis vestiduras, porque yo había, planeado un día, para la venganza, y el año, de mi redención, ha llegado. ¿No tienen ustedes, un dicho que dice, cuatro meses más, y entonces, la cosecha? Pues, ahora les digo, abran los ojos, y miren los campos, el fruto, está maduro, para la cosecha, que el sol, y la luna, se oscurecen, y las estrellas, retienen su brillo, el cielo, y la tierra, pasarán, pero mis palabras, no pasarán, entonces, habrán señales, en el sol, la luna, y las estrellas, y en la tierra, habrá angustia, entre las naciones, por la confusión, ante el rugido del mar, y del oleaje, así que, manténganse alerta, en todo tiempo, haciendo tefilá, para que logren, escapar, en ese tiempo, de todas estas cosas, que van a suceder, y de estar, en pie, delante, de Yahshua Hamashiah, cuando él venga. Yo no sé, si alguno de ustedes, mis amados hermanos, está viendo esto, ocurrir, en este momento, en el planeta, pero si usted, no lo está viendo, créame que, en las próximas horas, lo va a ver, y va a sentir, no miedo, va a sentir terror, porque, estamos en un tiempo, de gran tribulación, y todos, los que, vivimos, en esta tierra, de los vivientes, crean, o no crean, lo van a ver, continúa, el eterno, diciendo, las dos palabras, que regirán, este año, 5994, son, tiempo, y trascendencia, ciertamente, se aproxima, un tiempo, de transición, la liberación, de mi pueblo hebreo, ya está aquí, después, de 525, años, de esclavitud, termina, Venezuela, y comienza, el reino, de Bnei, Shalem, ha dicho, nuestro amado, Abba Kaddosh, Yod Hei Bajer, hijo de hombre, los tres meses, de ayuno, y vigilia, en los cuales, ustedes, libraron, en obediencia, la guerra, de los 90 días, provocaron, que yo, extendiera, mi misericordia, por tres, años, tres meses, por tres años, los cuales, fueron contados, a partir, del primero, de Abif, del año, 5991, hasta el primero, de Abif, del año, 5994, esos tres años, de extensión, de mi misericordia, se cumplieron, el día, 8 de abril, del año, 2024, secular, sin embargo, aquellos, involucrados, en la palabra, profética, que anuncié, por la boca, de mi siervo, Boanerges, no quisieron, hacer, Teshuvá, Tefilá, y Sedacá, no quisieron, arrepentirse, y retornar, a mí, antes bien, se burlaron, y decidieron, seguir haciendo, lo maldito, delante, de mis ojos, dice, el Elohim, de Israel, y Amos, del Universo, permití, tres años, de cuarentena, en todo, el planeta, mas, sin embargo, los guardé, de la plaga, se está, refiriendo, a los involucrados, en la palabra, profética, los guardé, de la plaga, dándoles, la oportunidad, de arrepentirse, y de reunirse, con mi siervo, el profeta, pero no, lo hicieron, ni a un uno, lo quiso hacer, ahora, ha llegado, el tiempo, de hacer justicia, y esta, es mi instrucción, en justicia, el trigo, y la cizaña, crecieron juntos, y ha llegado, el tiempo, de la cosecha, pues, ya el fruto, está, maduro, ha terminado, el tiempo, de mi misericordia, para todos, los involucrados, en la palabra, profética, por tal motivo, sea cortada, la mala hierba, y echada al fuego, y convertida, en ceniza, sea apartado, el trigo, y llevado, a mi granero, para hacer, con él, pan, de vida, eterna, dice, Yod Hei Vahei, Sebao, he ordenado, desarraigar, el centro, de gobierno, de Venezuela, y con él, todos, los demás, primogénitos, tanto del gobierno, como del gobierno, espiritual, es decir, el sistema, político, religioso, que impera, en Venezuela, este proceso, comenzará, a partir, de las doce, de la medianoche, después, de la cena, de Pesach, 5994, la cual, marca, la liberación, de mi pueblo, hebreo, dice, el Jaelion, Baruhu, Yod Hei Vahei, he ordenado, a mi mele, tomar, posesión, de todo, lo que le he entregado, junto, a mi remanente, escogido, la tierra, prometida, para los hijos, de mi paz, completa, perfecta, y eterna, llamada, Benei Shalem, con la muerte, de los primogénitos, todo el sistema, será, desarraigado, de la tierra, de los vivientes, y la esclavitud, de mi pueblo, habrá llegado, a su fin, después, de 525, años, el valle, de la capital, se convertirá, en el epicentro, del estallido social, más grande, de toda la historia, de Venezuela, habrá, gran violencia, y guerra, entre hermanos, ley, contra ley, y absolutamente, ninguno, de los nicolaitas, tendrá, la capacidad, de calmar, esa situación, vendrán, saqueos, hambruna, y mucha, desesperación, por unos días, hasta que yo, ponga, delante, de mi pueblo, a mi escogido, y entonces, escucharán, mi voz, a través, de su boca, a él, lo usaré, para sacarlos, de la oscuridad, y llevarlos, a mi luz, admirable, de la muerte, a la vida, él, es, mi nuevo, David, y lo he ungido, como, Melch, de Benesh, Alem, para glorificarme, en su mandato, ha dicho, el eterno, Yod-Hei-Bahey, el Gibor, yo pondré, en el corazón, del pueblo, mi voluntad, reconocerán, que yo soy, Yod-Hei-Bahey, el que hace, todas estas cosas, el único, que tiene poder, para salvarlos, de la destrucción, absoluta, y de la muerte, eterna, cuando estén, en medio, de la peor, oscuridad, diré, tal como ayer, Yed-Hi-Or, haya, luz, y entonces, habrá luz, he ordenado, que la lumbrera mayor, y la lumbrera menor, se oscurezcan, y las estrellas, retengan su brillo, como señal, del fin, de este sistema, en toda, América, esto no es nada más, para acá, esta palabra, es para todo el continente, que conocemos como América, por eso dice, y tengo listos, los instrumentos, que usaré, para cumplir, mi voluntad, en cada nación, yo rugiré, desde Sion, dice el Eterno, y seré refugio, para todo aquel, que venga a Beneshalem, y reconozca, que yo soy, Yod-Hei-Bajay, su Elohim, yo seré fortaleza, y salvación, para todo aquel, que reconozca, a mi amado, hijo Mashiach, y su nombre, Yashua Ben-David, Ben-Helohim, dice, Yod-Hei-Bajay, nuestro Elohim, recuerden las palabras, de mi amado Mashiach, por la boca, de Yashua Ben-Yosei, que nadie se equivoque, repito, que nadie se equivoque, pensando, que he venido, a traer paz a la tierra, no es paz, lo que he venido a traer, sino espada, porque he venido, a poner al hombre, en contra de su padre, a la hija, en contra de su madre, y a la nuera, en contra de su suegra, por lo tanto, los enemigos del hombre, serán los miembros, de su propia casa, los involucrados, en la palabra profética, no busquen a los enemigos, que ustedes tienen, fuera, de su propia casa, porque no están afuera, están adentro, todos mis enemigos, se destruirán, dice el eterno, entre ellos mismos, gobierno terrenal, gobierno espiritual, militares, y todos, sus aliados, de la falsa oposición, todos, son, cómplices, y ha llegado, el tiempo, de retribuirles, por las obras, de sus manos, dice, el Hakadosh Baruj Hu, Yod Hei Bajay Sebaot, los cuatro meses, que ustedes creen, que faltan, para la cosecha, no son, de cierto, les digo, que es ahora, el tiempo, para cosechar, el hombre, planifica, nuevas elecciones, para dar continuidad, al sistema, de muerte eterna, pero yo, Yod Hei Bajay, que soy quien, quita y pone reyes, decidí, que no habrá, más elecciones, porque ustedes, se han, autogobernado, por siglos, y han demostrado, su infinita, necedad, corrupción, e insensatez, ahora, llegó el tiempo, de mi gobierno, dice el eterno, los últimos gobernantes, de Venezuela, son, los nicolaitas, por eso, he ungido, a un rey, para que, en mi nombre, y alineado, absolutamente, a mi palabra, y mi voluntad, gobierne, y sojuzgue, sobre mi amado pueblo, Bnei Shalem, y lleve a cabo, el plan divino, superior, y perfecto, que le he entregado, en sus manos, él, es mi siervo, y amigo, Boanerges, Ben Yosef, a quien, deben escuchar, y apoyar, hasta el final, por el bien, por el bien de todos, la diferencia, entre un profeta, del sistema, del mundo, sea de Baal, sea de Astarted, sea de Astaroth, sea, de Moloch, de donde sea, un profeta, la diferencia, entre esos profetas, y este, que les está hablando, es que el que les habla, a ustedes, en este momento, está completamente, alineado, con la sagrada, y bendita Torah, de Yod Jehová, yo no tengo mezclas, con el cristianismo, yo no me muevo, entre Jesús y Yeshua, no, yo estoy firme, en Yahshua, meleja Mashiach, yo no me muevo, entre Jehová, y Dios, y Yahweh, y Yahweh, no, yo estoy firme, en Yod Jehová, y Sehová, mi, mi norte, es la voluntad, del eterno, yo no estoy aquí, ni fui enviado, para ganar seguidores, ni disfrazarme, de judío, o de rabino, no, aparte, de que ya no soy, ningún muchacho, estoy cerca, de cumplir, 60 años, aunque algunos dicen, que no lo aparento, pero eso también, forma parte, del testimonio, porque aunque, era un anciano, Abraham, no lo aparentaba, de hecho, lo confundían, con su hijo, Yitzak, que cuando, Abraham tenía, 137 años, pues su hijo, Yitzak, tenía 37, y los confundían, a los dos, eso es parte, del testimonio, mis amados hermanos, Siguió hablando, el eterno, y diciéndome, esta festividad, de pesas, y panes sin levadura, pondrá fin, al sistema, de muerte eterna, de los hombres malvados, y dará inicio, al camino, hacia la verdadera, justicia social, la prosperidad, y la vida eterna, que yo le prometí, a todos, los que me han, sido fieles, y me serán fieles, hasta el final, y todo, este planeta, será testigo, de eso, celebren, la cena de pesas, y la festividad, de panes sin levadura, de la manera, que yo les, he instruido, traigan a mí, las primicias, que he ordenado, a cada uno, y verán, mi gloria, yo les, he enviado, a recoger, lo que por ello, ustedes, no han sembrado, otros, han hecho, la ardua labor, y ustedes, se han beneficiado, del trabajo, de ellos, la semana, 70, de la profecía, de Daniel, a Naví, capítulo 9, comienza, a correr, a partir de pesas, 5994, es decir, a partir de pesas, 2024, mucha atención, con esta parte, de la palabra, porque es, crucial, oído, voy a repetir, la semana, 70, de la profecía, de Daniel 9, comienza, a correr, a partir de pesas, 5994, marcando, así, el comienzo, de los siete ciclos, finales, para el fin, del mundo, estos, siete ciclos, de siete fiestas, cada uno, comienzan, con la cena, de pesas, 5994, y culminan, con la festividad, de Sukkot, 6.000, para que, mi remanente, escogido, entre, en la era, del Shabbat, milenial, junto, a mi amado, hijo, Yahshua, Hamashia, ha dicho, nuestro amado, el oje, Yod, Gei, Bajer, durante, esta semana, 70, se cumplirá, todo, lo que le fue mostrado, a mi siervo, Yohanan, Ben Zagdai, a quien, por cierto, también, llamé, con el nombre, de Boanerges, registrado, todo, en el Sefer, Gid Galut, que ustedes, conocieron, en Roma, como Apocalipsis, Revelaciones, de Elohim, y el tiempo, que resta, para el fin del mundo, y su sistema, de pecado, perdición, y muerte eterna, son, exactamente, siete ciclos, de siete fiestas, cada dos, cada uno, comprendidos, entre Pesaj, 2024, y Sukkot, 2030, secular, así, se completará, el jubileo, 120, que anuncié, a mi siervo, Noaj, pues deben, saber, que mi tiempo, no es igual, al de ustedes, mis tiempos, no se miden, en días, ni en años, sino, por mismo Edim, ciclos, de siete fiestas, cada uno, por eso, dije, por la boca, de mi siervo, Daniel, tiempo, tiempos, y medio tiempo, un tiempo, es un ciclo, de siete fiestas, tiempos, es el jubileo, 120, y medio tiempo, lo marca, Shavuot, 5997, es decir, Shavuot, 2027, donde comenzarán, los últimos, tres ciclos, y medio, para la llegada, de mi gran, y terrible día, que todo mi pueblo, escogido, y guardado, grite, a una sola voz, marán, ata, yom terroa, seis mil, marán, ata, yom terroa, 2030, dice, el Hakadosh, baruj, yod, hei, bajei, sebaot, baruj, shen, kibot, maljuto, leolambael, continúa el eterno, hablando y diciendo, les advierto, que a partir de ahora, comenzarán a salir, miles de profetas, a anunciar palabras, que no son mías, y que solo buscan, confundir aún más, incluso, a los más entendidos, de cierto les digo, que no los escuchen, pues caerían, en una trampa, ya anunciada, no duden, que mi mensaje final, está en la boca, del profeta, que levanté, para ustedes, en este tiempo, es mi voluntad, que lo apoyen, y lo respalden, comprometidos, con el mensaje, y el mensajero, de mi amado hijo, Yahshu, Melech Amashir, él tiene el plan, dice el eterno, él, tiene el plan, que se debe ejecutar, y solo él, puede llevarlo a cabo, junto, con todos ustedes, por amor, a mi pueblo, ha dicho, Adonai, Yod Hei Bajei, se va, cercano, está el día, en que todo el planeta, lo conozca, y lo escuche, yo hablaré, por su boca, palabras, que el hombre, jamás, ha escuchado, lo usaré, para hacer cosas, que ningún ojo, ha visto, y haré, subir, mi voluntad, al corazón, de todos, los que han, de ser salvos, para que, respalden, a mi escogido, y logren, la misión, que les he asignado, las cosas, que he revelado, y seguiré, revelando, a mi siervo, Buanerges, Ben Yosef, no las había, revelado antes, pues no había, llegado el tiempo, prepárense, para la trascendencia, final, la última, reforma, de la humanidad, confíen, en la palabra, de mi amado, hijo, Joshua, que es, la mía propia, pues ha llegado, la hora, anunciada, por los profetas, de la antigüedad, y uno de ellos, está, entre ustedes, dice el, Hakadosh Baruj Hu, Yod Hei Bajé, en los próximos días, daré, a mi nuevo David, los 400, fuertes, que le prometí, ellos, lo ayudarán, en su gestión, y serán guardados, junto a sus, sus familias, de la gran tribulación, que se ha desatado, si se mantienen, fieles y firmes, con él, hasta el final, si no, no, todos los cobardes, serán apartados, del ejército, pues por un cobarde, se pierden, diez valientes, por eso, aparté, 40 cobardes, de mi remanente, para poder, levantar, los 400, valientes, que serán, líderes, de Benesh, Shalem, al mando, de Sumélech, ha dicho, el Shaddai, Yod-Hei-Baj, la cena de Pesach, marca el inicio, de los siete ciclos, de la gran prosperación, de mi amado pueblo, pues ha llegado el tiempo, de la retribución, de los sadikim, aquellos que confiaron, y obedecieron, aún más allá, de la mente humana, el profeta, es el administrador, de las riquezas espirituales, el rohe, es el administrador, de mis riquezas en gloria, las almas, de mi pueblo, hebreo, y el melej, es el administrador, de las riquezas materiales, y cada uno de ellos, me dará cuenta, por lo que le di, porque a cada uno, yo le doy talentos, para que los administre, porque yo soy tu Elohim, que agito el mar, quien hace que sus olas, rujan, Yod Hei Bajéi Sebaot, es mi nombre, ha dicho, el jibor, Yod Hei Bajéi, por su gloria, honra, honor, y adoración, he cumplido, mis amados hermanos, con la responsabilidad, como profeta del eterno, de anunciar, la voluntad, de nuestro amado, Abba Kadosh, Yod Hei Bajéi, a su pueblo, hebreo, y a todos los terrícolas, que puedan escuchar, este mensaje, y decidan, creerlo, para salvación, eso es lo que espera, este siervo, y eso es lo que espera, nuestro Riddhi Yashua, y eso es lo que espera, el eterno, Yod Hei Bajéi, que todos aquellos, que reciban, que reciban este mensaje, lo crean, hagan, te shuvah, te filah, sedakah, se arrepientan, genuinamente, y puedan retornar, al eterno, lo antes posible, a través, de, este maná, que está emanando, de este altar, que como lo he dicho, y lo repito, no lo va a conseguir, en más ninguna parte, se puede oír, a quien quiera, hay millones, de profetas falsos, usted puede, escoger al que quiera, pero créanme, créanme, que si no predica, lo mismo, que sale de este altar, no es de Yod Hei Bajéi, pruébelos, con Devarim 13, y Devarim 18, usted lo conoció, como Deuteronomio, capítulo 13, capítulo 18, ahí está, el escáner, para los verdaderos, profetas del eterno, y para, probar, también, a los falsos, yo no quiero, competir con nadie, yo no estoy aquí, para eso, yo no estoy aquí, para que, nadie me reconozca, estoy aquí, para que reconozcan, que Yashua, es el Mashiach, y que Yod Hei Bajéi, es el único, en lo invivo, y no habla, así, como los profetas, del mundo, quieren aparentar, él no tiene, un show, profético, él no le da, profecía, a un escogido, de él, todos los días, y le habla, y le dice, y le dice, y le dice, no, jamás, jamás, nunca, usted va a encontrar eso, en la Biblia, en las sagradas escrituras, no está, eso nunca existió así, son los religiosos, del judeocristianismo, que hace cinco años y medio, seis años, nadie hablaba de esto, y cuando, este siervo, decidió obedecer la palabra, y la instrucción del eterno, pasé un año, recibiendo piedras, y ahora, ya voy a cumplir, seis años, junto a mi esposa, y mis hijos, recibiendo, todo tipo de ataques, los recibo, con mucha humildad, con mucho temor, y temblor, porque, esos ataques, precisamente, son el testimonio, que da, la Rúa Jacoba, y mi propio, Ribi Yashua, de quien soy yo, quiero que sepan, mis amados hermanos, que, esta palabra, que ha salido por mi boca, no es un deseo, que yo tengo, no es algo, que yo puedo desear, yo no le puedo, desear la muerte a nadie, ni al peor, ni al más malvado, de los hombres, porque, yo sé claramente, que lo que uno desea, a su prójimo, es lo que le viene a uno, yo no deseo, que esta gente, se muera, yo deseo, lo mismo, que desea mi Ribi, y que desea, mi amado Abba Kadosh, que el Rashá, haga Teshuvá, que el malvado, se arrepienta, de sus pecados, y se vuelva, del camino, de la maldad, y retorne, al eterno, yo no puedo, desear, que algún hombre, o alguna mujer, que no crea, esta palabra, se pierda, en el Gainó, yo no puedo, desear, que las naciones, sufran, como están sufriendo, en este momento, pero como nadie, se imagina, hasta ahora, lo que el eterno, ha determinado, para estos próximos, siete ciclos, de siete fiestas, yo no tengo, otra opción, que seguir, orando, clamando, al eterno, para que, él, cumpla, su voluntad buena, agradable, y perfecta, para que, él, desarrolle, su plan, a una costa, de todo lo que viene, si usted, cree, esta palabra, si el eterno, le muestra, que el que le está, hablando, es un verdadero, enviado de él, y el propio, Yahshua, Mele HaMashiach, y la propia, Ruach HaKodes, le da testimonio, de mí, entonces, aquí lo espero, sea, sea de la religión, que sea, incluso, si no cree, en nada, aquí tiene, un lugar, esperándolo, usted, forma parte, de este ejército, no, no aspiro, más nada, sino, cumplir, la misión, que mi, Abba Kadoch, me asignó, cumplir, hasta el final, fielmente, aún a costa, de mi propia vida, pero repito, con respeto, por todos ustedes, yo no deseo, ningún mal, para nadie, yo no puedo, desear, un daño, a alguien, yo deseo la vida, y por eso estoy aquí, para hacer un último llamado, todavía no ha llegado, la medianoche, de Pesaj, todavía están a tiempo, si alguno de ustedes, recibe la luz, y decide arrepentirse, de todo corazón, y volverse, de sus malos caminos, y reconocer, que Yahshua, es el Mashiach, y reconocer, que Yod Hei Bajai, es el único Elohim vivo, el Elohim de Abraham, Yisai, Yacob, usted todavía, tiene la oportunidad, con mucho respeto, pero con mucho dolor, porque yo conozco, la respuesta, y aunque conozca, la respuesta, sigo clamando, hasta el fin, que sea cumplida, tu voluntad, mi amado Abacadus, y no la mía, y que esta palabra, penetre, hasta los huesos, incluso hasta los tuertos, y desarraigue, todo, espíritu de duda, de incertidumbre, y de maldición generacional, que pueda existir, en tu pueblo hebreo, yo soy el profeta, Buanerges Ben Yosef, mi nombre, en el planeta tierra, es, el roe, Yofre Granadillo, Melech, del reino, de Benel Shalem, y lo más importante, siervo, obediente, de la don, Yahshua, Melech Amashiah, Ben David, Ben Elohim, les bendigo, en su nombre, y por sus méritos, y espero verlos pronto, y darnos un abrazo, bendiciones para todos, mis amados hermanos, y falan, en su nombre, y darnos un abrazo, y de la don,